Vean nomás como viene el agua, vean nomás, vean nomás Ahí viene el agua, bonito, acá rumbo a piedras azules, ya están Morelos, José María está en el Pino Lago ahorita Vean tremenda tormenta En la comunidad de piedras azules se festeja la Virgen de la Asunción En estos momentos ya se está dando la comida, es en la Soledad de Piedras, Chachibuta, Zacatecas, México Agradecemos a la familia Ríos Correa, doña Jesucita que es la mera jefa, a sus hijos, a Jaime Y vengase, vamos a hablar ahora de la comida Aquí también se está sirviendo la comida Primero son los danzantes Acá está lo que son las sopas, el asado Vean nomás todas las mujeres operando Ay perdón No, pásale, pásale La sopa de arroz ¿Sí da? Arroz De ¿Esto es de qué? ¿Codo? Plumilla Miren, el asado, vean, vean el asado Vean nomás el asado Vean nomás Vámonos Miren qué ricura Ande Trijoles charros Miren los chiles güeritos Vean aquí las mujeres Muy participativas, ¿eh? Ayudando, todas organizaditas Y allá la mera jefa, doña Jesucita Mira, allá está Ensalada Y siguen, siguen, siguen fluyendo Vean nomás qué ricura Siguen, siguen Mami Vean los frijoles charros Vean nomás Vámonos Acá está otro Sopa de plumilla Arroz Ensalada Son dos secciones Miren nomás Este lleva hasta redilas Y no lleva chile Y no lleva chile Miren nomás Qué sabrosura, paisas Va bien Mira, vámonos Asado ¿Esto es asado o es mole? Asado 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 Gobierno Viernes Vean todas las mujeres Vean toda la organización De todas las mujeres Para darle comer A todos los que nos encontramos Aquí Primero Se le da de comer A los danzantes Ya se terminó Con los danzantes Pronto Pues ahora Seguimos todos Ahí está toda la gente Miren Y no más Y no más Así es la fiesta Es la esencia Esto es Jaime El hijo de Doña Jesús Y también es quien Aporta el dinero Y acá se organizan Para Para la comida Para darle A todos los que Estamos aquí De diferentes partes Usted escuchó Viene gente Desde Cuencamé Viene gente De Súchil Gente de aquí De San José María De Jesús María De la Sola de Piedras Del Cura Y aquí estamos Llevándole nosotros La imagen Vean toda la gente Otros saben sus toppers Que no se les duerma Miren 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 nomás Miren nomás Que delicia Saludos a la gente Del Álamo De Los Álamos Los Álamos Chalchihuites Tortillas Les dan sus tortillas Les dan Su cuchara A todos Quienes a la gente Que trae sus Itacates Para llevar Miren Que primero En la gente Venida Y al último Ya para llevarnos Sí Rosita Miren Los Álamos ¿Qué les dan sus? Sí ¿Qué les dan sus? Sí ¿Qué les dan sus? Pues es bastante Bastante comida Lo que sea Lo que se ha hecho Y vean la gente Formadas Se adecuan a lo que hay La ensalada El asado La plumilla El codo Los frijoles Charros El arroz Miren nomás Paisos Vean nomás Vean nomás Vean que sabrosura Vean que delicia Ándeles Órale Ándeles A bigotes Provechito Provechito Vean nomás ¿Qué tal está la comida? Está buena Sabrosota Sabrosota A bigotes Se la compare Vean nomás Padre Santo Vean nomás ¿Y usted no? ¿Cómo trajeron? Ahorita le traen Un plato Ahorita le traen un plato Se la bigote Se la bigote Órale Ándele madre ¿Ya ve? ¿Cómo soy? Ahora si a bigote Se lo Órale ¿Verdad que si cumplimos? Ándele Ándele Te da un vaso de refresco Ya digo No hombre Ya ven que salí buen mandadero Mígelos 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 ¿Cómo están los hombres? ¿De dónde son? ¿Son de aquí todos? ¿Sí? ¿Y qué tal la lluvia? Más de saludos Están en Estados Unidos ¿A quién? Le echenle ganas viejos nomás Le echenle ganas viejos nomás Que acá no está cargando pifas ¿Y usted a quién se lo damos ya? ¿A quién se lo damos? Sí Así nomás Que le echen ganas Que le echen ganas Igualmente Igualmente Todos llegaron Todos vieron coca Coca todos Coca 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 todos ¿Verdad? Ándele después Vénganse para que le sirvan Ahí está la gente De piedras azules No, no, no Ahí está el coca Sino Eres O Eres Eres Gracias. 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 Qué bueno, qué bueno. Provechito, provechito. Gracias. ya cambia cambia ¿la tortura está allá de qué? ¿usted las da en la mano? no creo ¿se les hacen la mano? ¿o qué el bienvenido? ¿no se le hacen la mano? ¿está bienvenido? ¿no sí le hacen la mano? ¿no está quedando? ¿a ver? ¿no sí le hacen? ¿yo lo voy a preparar maravilloso? ¿cómo vamos a hacer guaritos? no sé guaritos este te toma Bueno pues aquí están ya los chicos Desde jovencitos Aquí ya están En el rancho de piedras azules Al toro Ya lo están zangoloteando Ya lo están moviendo Pero vean como se peñuzcan Y las porras Que más recio Más recio Más recio Solo 25 pesitos la boca Le damos de pente El vaquero Al paciente y recio Vámonos 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 Ahí va Se llamaba Órale Lentamente Va agarrado Miren Como los buenos Charros con hueraches Allá está su hermana Acomodándolo Acomodándolo Bien agarrado Te lo disfruta El reparo El reparo El reparo Del toro Un galamea Un revira Míralo Ahí está el toro Ya Ya se está Lebrestando Pero vean como se mece Al ritmo Al ritmo Del reparado Del toro Sube hasta el pie Con elegancia Con una sola mano Para que vean Nada más Que aquí en piedras azules Si saben Con una mano Con una mano Con una mano Se le está aladeando La carga Señores Va Aumenta la música Aumenta el ritmo Del toro Vean nomás Ay En la esquina Le hablan En la esquina Le hablan Órale Arre A una mano Ahí está A una mano Retándolo Al toro Lo está retando Mano a mano Vámonos Véalo Véalo Al ganadilla De todos los aquí presentes A una mano Arriba piedras azules Véalo 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 Parece que está pegado Con cola loca Y con chicle Hasta con gel De motos dioso Baja Se niega Se niega A una mano Véalo Llóbole Dice El toro Me la Rundo Dice que este Si es Que viene Al anís Véalo Véalo Se agarró Hasta de la cola El vato Dice Yo voy Por el primer lugar Y ahí lo tiene Dice que los de piedras azules Son buenos Malamonta Baja Ahí van las damas También las damas Ajá Empezamos mal Ya se agarró Hasta el moño Colorado Ah no Rosa Fusia Hasta el moño Le cambió de nombre Digo de color Que recio Oigan los fans Acá Que recio Dice Bueno Y al público Lo que mande Falzón De este zapateado Falzón Del zapateado Se niega Se niega A caer Se niega Se niega Ay en esta Ay Miren nomás Aguantó el reparo La vuelta libre La aguantó Ahí va Miren que buenas Son para montar También las chicas Bueno pues Con esto Está demostrado Que las mujeres Siguen Mandando en todos Los terrenos Ya le aguantó Un rato Vámonos Oigan los fans Que recio Dice Véanlo 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 Ya se agarró Hasta de la cola Miren No hombre No se le duerme Ahí están los cohetes Ahí está la mamá feliz 25 pesitos La monta del toro 20 bar La monta del toro Pues esta es la fiesta patronal De aquí la comunidad de piedras azules Se festeja a la virgen de la asunción El toro mecánico Deleitando A todos aquellos Que a él le suben Ahí va Ahí va Ya En esta Aguas con el toro La fiesta patronal De Piedras azules Chachihuita Zacatecas Mira los chicos Míralo Órale Ya los ángulos Ya le agarró La medida En esta En esta No se suelta Dice no Se resiste Se resiste Se resiste Se resiste Oiga la gente Dice arrecio Toro En esta Se agarra Pobre Le estás dejando La cola Con tu rabo Aguas en esta Vuelta de arpón La oreja La oreja En esta Se va En esta Se va Vea la vuelta De raqueta Quiero salir volando Por los cuernos Ahí va Los cuernos Aguas con el piter No se resiste No se resiste Maja Ahí está Ya el reparo Miren A besar tierra Y piedras azules Los negros Cielo Imponiendo De contrabando Vuelta Tierra Vuelta Cielo Y no Vuelta En el Vantano Aguas con el Cielo Cielo De contrabando Cielo 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 Música Ay, 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 canta y no llores, porque cantan los sellos y el bonito los corazones, canta y no llores, porque cantan los llores. Música Música Desde Piedras Azules y al Chihuahua de Zacatecas, México para el mundo. La costumbre, la tradición, la fiesta patronal. La Virgen de la Asunción. Música Música Así están rescatándolas de las maldades del viejo de la danza. Música De esta forma, cierra su participación ya la danza, aquí de Piedras Azules, la danza de la Asunción. Música 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 Música